Así, así Resiento que ya no me quieres Esta duda, esta duda que me mata y que me mata y que el dolor Me dice mi corazoncito Que tus besos, tus caricias, tus abrazos y tu amor son de otra Vete, me sigo de ella Y de mi amor te acordarás Lárgate lejos de mi Porque de ti ya me olvidé Con ella, con ella, tú llorarás Con ella, con ella, tú sufrirás Mírame, mírame, yo soy feliz Brindemos amigos, salud, salud Con ella, con ella Y todo el mundo zapateando Zapateando, 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 zapateando Presiento que ya no me tienes Esa duda, esta duda que me mata y que me mata y que el dolor Me dice mi corazoncito Que tus besos, tus caricias, tus abrazos y tu amor son de otra Vete, 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 vete con ella Y de mi amor te acordarás Lárgate lejos de mi Porque de ti ya me olvidé Con ella, con ella tú llorarás Con esa, con esa tú sufrirás Mírame, mírame, yo soy feliz Gritemos amigos, salud, salud Salud, salud We get music A-ha Mírame, mírame, yo soy feliz